Amigos, ¿cómo están? Es jueves y tengo que conocer la Super Subasta, que como vieron ayer los pusieron a escoger, todavía, imagínate qué padre, para que puedan decidir qué quieren ganar aquí en la Super Subasta. Y lo que quedó fue el celular Samsung, así que tenemos otro celular para que se pongan a hacer sus pujas, se lo puedan llevar a su casita y lo empiecen a estrenar con mucho tiempo aire de aquí de Red 10. Y bueno, pues ahora vamos a ver la respuesta a la actividad de ayer, que era de diferencia. Ahora veamos la trama del día de hoy, que es de videojuegos. Ya para terminar el programa, le quiero mandar un saludo muy especial y felicitar a Brewster, porque esta chava, además de que ya se va a casar próximamente, me acaba de anunciar que va a ser mamá. Muchísimas felicidades, qué padre experiencia. Pues cuídate muchísimo, nada de andar fumando, ni tomando, ni nada de esas cosas. Hay que cuidar al bebé y pues ya lo saben todos ustedes para que le manden sus felicitaciones a Brewster. Y también, otro beso también le quiero mandar a Jorge As, porque él me dijo que se ganó 100 pesos en sabrilanas. Qué padre, a lo mejor, pues no fueron los mil pesos, pero 100 pesos no le cae nada malo a nadie. Así que felicidades a los dos. Y bueno, pues yo ya me despido, nos vemos mañana. Recuerden que tenemos la cápsula de las 10 de R10. Un beso especial para todos los usuarios y nos vemos mañana.